¿Tiene el audio todo en orden? Bien, doctor, se escucha bien. Perfecto, pues primero que nada un agradecimiento a Papá por la invitación de este webinar y a la doctora Daniela Vázquez y al doctor Rubén López, ¿verdad? Que como dice él, lo tenemos bastante tiempo ya de conocernos. Y bueno, la idea el día de hoy es pasar una charla con la intención de, aprovechando la cuarentena en la que estamos, pues tomar algo de experiencia de lo que hemos desarrollado en estos 30 años para diagnóstico de nefrología, sobre todo en perros y gatos. Esta es una de las áreas que me ha apasionado en los últimos 7 o 10 años prácticamente, en el cual, pues a lo largo de esto, pues hemos estado tomando cursos de capacitación y leyendo y trabajando acá en el hospital, que ya vamos para 31 años de servicio profesional. Y vamos a empezar, pónganse cómodos, rímense su café, su mate, su uva, su agua, lo que ustedes gusten. Y al final, bueno, tenemos una serie de preguntas. Y si no, de todos modos ahí vamos a poner las redes sociales para que nos puedan contactar en caso de alguna duda. El tema de esta noche es enfermedad renal y si salimos a buscarla. La finalidad es de que el día de hoy se queden ustedes con las bases importantes para determinar y diagnosticar y saber identificar la enfermedad renal en perros y gatos. Y si salimos a buscarla porque dentro de las nuevas modalidades que hay, lo vamos a ir viendo durante la charla, pues ya tenemos muchísimas herramientas que nos pueden permitir adelantarnos a evitar que nuestros pacientes lleguen ya en una etapa relativamente diferente, ¿no? A ver, Rubén. ¿Qué tal? Tal vez con el, si selecciona la pantalla y le da el clic. Vale. Ahí va. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es para empezar la enfermedad renal crónica. Es muy importante saber que uno de cada tres gatos sufrirá enfermedad renal crónica durante su vida y uno de cada diez perros va a tener este problema. Entonces, como verán, ahorita que las mascotas tan de moda que son los felinos, ¿verdad? Pues vamos a tener mucha chamba en ese aspecto. De hecho, la estamos teniendo ya considerablemente. Y pues también los que nos dedicamos a la medicina veterinaria que ya tenemos algo de tiempo acá, pues todas nuestras mascotas geriátricas o gerontes, pues vamos a tener ahí trabajo en ese aspecto. ¿Sí? Tentativamente hemos visto que la mayoría de estos problemas se presentan después de los siete o nueve años, en los que se pierde más o menos un 14% de las nefronas. También puede, obviamente, ir de la mano con el desgaste metabólico, la edad, todos los procesos, la condición corporal, las condiciones de nutrición, la calidad de vida, todo este tipo de situaciones que se dan, ¿no? Hay que entender que la enfermedad renal crónica como tal está asociada a problemas multisistémicos en donde puede tener un papel muy importante y determinante las situaciones de la presión arterial. Por eso, a todos nuestros pacientes es importante que vayamos acostumbrándolos desde cachorros a mediante la presión arterial con algún tesinómetro que tengamos ahí en la clínica o hospital o consultorio. Al principio vamos a decir, bueno, no es tan significativo, pero créanme que lo van a agradecer porque esa mascota, así como se acostumbra a que le tomen la temperatura y a que la ausculten, se va a acostumbrar a que le pongan el manguillo para que puedan hacer la medición de la presión arterial durante sus diferentes etapas de la vida, hasta como por parte de nuestro examen físico, ¿no? Normalmente, la enfermedad renal vamos a ver como un problema que al inicio va a afectar al riñón por más de tres meses, o sea, el riñón va a tratar de compensar en ese aspecto la falla que se puede estar dando y se van a activar ciertos mecanismos de compensación, ¿sí? En el cual, pues, el riñón, paulativamente, si no hay una corrección de esto, se va a ir perdiendo tejido del riñón o las unidades estructurales, ¿sí? Que de alguna u otra manera no podemos detectar de manera eficiente, ¿no? Los riñones de forma gradual se van a ir atrofiando y poco a poco va a ir notándose determinada signología, tanto en los perros como en los gatos, que nos van a permitir dar la pauta para pensar en algún problema de este tipo. Importante saber que la pérdida de las funciones, los riñones tienen, pues, cuatro funciones principales, como ya las conocemos, que es la reguladora, que nos va a permitir un balance de líquidos electrolíticos y el ácido base del cuerpo, la excretora, donde se van a eliminar tanto endo como exotoxinas, ¿verdad? Y las metabólicas, que son síntesis de degradación de hormonas, tanto, por ejemplo, eritropoyetina, vitamina D, o gastrina, todo este tipo de situaciones. La función base activa, que nos va a mantener irregular a mediano y a largo plazo la presión arterial, mediante el mecanismo de la remina, que presiona a dos cerones, que nos va a indicar si nos va a poner o no, retener agua para el paciente, dependiendo de la situación en la que caiga. Por lo tanto, hay que entender algo que es muy importante, que la hipertensión del perro o el gato puede ser de origen renal. De ahí la importancia de que vayámonos grabando la intención de medir presión arterial a todos nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente con enfermedad renal? Es importante confirmar e identificar la causa, ya sea aguda o crónica, de la enfermedad renal. Por lo tanto, tenemos que hacer estudios laboratoriales de primera opción, valoración constante de este paciente, y para determinar si el problema es renal o no. Dentro de las herramientas que podemos tener, podemos ver perfectamente que, por ejemplo, en este caso, un paciente con un purolito, que evidentemente este paciente, si nosotros hacemos estudios, va a tener una pseudemia por renal, por la obstrucción que va a estar desarrollando a nivel de vejiga. Entonces, el ultrasonido, la medición de la presión arterial y otras pruebas que ahorita vamos a ir viendo, son determinantes para abordar a nuestro paciente dentro del diagnóstico preliminar. Es importante la historia del cliente en este caso, qué sinología está presentando y estudios de laboratorio. Hay que recordarte un riñón saludable, en el caso de lo que viene siendo el transporte de sustancias importantes en la sangre. Cuando está dañado, pues va a pasar generalmente más albúmina, por lo tanto, van a ser más pacientes que gradualmente van a estar en otras condiciones corporales definitivamente con más pérdida. También en las etapas de la enfermedad renal, dependiendo de lo que veamos, recuerden que siempre una enfermedad renal no se van a alterar los niveles de urea y de creatinina de manera importante, sino que hasta mínimo el 70 o 75 por ciento de las unidades estructurales, que son las nefronas, van a estar dañadas. Por lo tanto, ahí es cuando vamos a empezar a notar que empiezan a subir los niveles de bun o de urea, cuando la creatinina se puede empezar a elevar por una falla ya en la filtración, la tasa de filtración con neuronal, etcétera. Pacientes que se presenten con poliuria, polidicia, signos no específicos como anorexia, una litosis característica, pérdida de peso, letargia o vómito, debemos de considerar dentro de los diferenciales la situación de que pudiera ser un paciente nefrópata. Obviamente, todos estos signos tal vez me lo van a decir, probablemente me lo pueda dar un paciente con diabetes, inicialmente pensando. Por eso es importante integrar nuestro expediente clínico orientado a problemas con la finalidad de poder determinar en un momento dado cuáles son las pautas que nos puedan llevar a ir desgranando en forma gradual esta signología con base a los estudios complementarios para llegar a un diagnóstico. Dentro de la signología diferencial, distensión de vejiga urinaria, ulceración de las membranas mucosas es muy común. Bueno, puede ser también por alguna ingesta de alguna sustancia tóxica, pero también en cuadros de uremia es bastante común. La anemia que se da en pacientes de este tipo, podemos observar las membranas mucosas pálidas, la encía, el tiempo llenado capilar disminuido, situaciones que nos van a dar una anemia por una enfermedad renal. La deshidratación, esa sí puede ser marcada o no, dependiendo de la condición en la que se encuentre y el clado de poliuria o polidipsia que nos presente nuestro paciente. Obviamente, bajo circunstancias importantes o muy específicas, puede haber algún tipo de neuralgia de tipo renal. En gatos, cada uno presenta signos diferentes a los clínicos de la enfermedad renal. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de un PUC que tuvimos, de paciente aquí con nosotros, el se llama PUCI, y llegó con esta distensión de la vejiga. El paciente tenía cinco días que no podía orinar adecuadamente, se le tuvo que someter a ultrasonido, fue el ultrasonido que vimos hace rato, donde pudimos ver también piedritas ahí como de matatena, que le decimos. Hicimos la uretrostomía y sacamos totalmente toda esta cantidad de arenillas desde lo que viene siendo la uretra hasta la vejiga. Realmente, este tipo de pacientes, es importante que nosotros eduquemos a nuestros clientes de que a la primera signología de dificultad para orinar, disuria, hematuria, poliuria o poliacuria, tenga que tener referencia y llevarla a consulta inmediatamente. Nunca hay que descartar que un paciente, por muy buenas condiciones corporales esté, pueda ser nefropata. Eso es muy importante, sobre todo ahorita con los nuevos biomarcadores de diagnóstico precoz que se tienen. Importante saber que todos nuestros pacientes con alguna enfermedad renal se requieren de estudios laboratoriales que son imprescindibles para determinar el grado, la severidad o cómo lo vamos a abordar, dependiendo de la signología que esté presentando en ese momento. Comentábamos ahí que la urea y la creatinina no siempre van a ser confiables porque, bueno, pueden darse situaciones en las que estén alteradas por otro tipo de situación. La insostenible y la densidad urinaria y la proteínura y anemia con alteraciones en lo que sirve de fósforo y potasio y ese tipo de situaciones, debemos de tomarlas en cuenta en un diagnóstico tanto inicial como en el transcurso de las primeras 24, 48, 72 horas. Por lo tanto, ¿qué es lo que indica esto? Que debemos de hacer a todos los pacientes que sospechemos de algún problema de enfermedad renal, debemos hacer nuestro examen general de urina. Es imprescindible tenerlo para medir densidad urinaria, para ver si no tenemos algún proceso de alguna proteínuria, para ver si tenemos algún tipo de cristales específicos a nivel microscópico, etcétera. Los pacientes que están ya en condiciones de asoemia importante, debemos de ver la cuestión de no abordarlos como tal, como un paciente de enfermedad renal, hasta no descartar las situaciones en las que se encuentran, porque muchas veces vamos a tener el caso de una hembra piometrosa en el cual generalmente esta patología, ya saben que puede impactar tanto el riñón como el hígado, como el corazón y nos puede dar una hiperasoemia. No necesariamente tiene que ser un paciente que esté con una enfermedad renal ya establecida, ¿no? Hay que entender que también estos pacientes de enfermedad renal, en cualquier momento, se pueden agudizar a pacientes con injuria renal aguda y que de alguna manera los pacientes con injuria renal aguda pueden desembocar en procesos de enfermedad renal crónica, ¿sí? Desde este punto de vista, también es importante considerar que algunos otros, por ejemplo, factores pueden ser importantes en el abordaje de nuestro paciente, porque, por ejemplo, muchos de los pacientes hiperazoémicos o con problemas de necropatía también pueden tener pancreatitis, ¿sí? Durante el transcurso. Entonces, ¿qué indica esto? Que, bueno, pues debemos de medir lipasa pancreática específica para determinar si esto es consecuencia de o viceversa, ¿no? Para que haya una correlación en ese aspecto. Dentro de las etiologías que podemos ver en la enfermedad renal, obviamente hay congénitas y tentativamente por alguna cadena genética, ¿verdad? También pueden ser, dependiendo de la raza o del historial, que son poco frecuentes, pero no menos importantes. Por ejemplo, los schnauzer, que todo mundo conocemos. ¿Cuántos no hemos operado pacientes con urolitiasis vesical por una asoemia porrenal, por el bloqueo que se da? Y cuando están reincidentes, 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 por el tiempo, si no se da un tratamiento adecuado, si no se da una dieta adecuada, si no se da un manejo adecuado de estos pacientes, pueden, también desencadenar en un proceso de una enfermedad renal crónica. La adquirida, obviamente, por daño a los, ¿cómo se llama? A las estructuras internas del riñón, algún proceso infeccioso como consecuencia de alguna leptospirosis. Por ejemplo, los pacientes que presentan erliquia, ¿sí? En estos momentos, los que somos acá de la zona de la costa, los en la zona tropical, los que tenemos alta incidencia de erliquia, estos pacientes pueden quedar, o tienen un gran porcentaje de desarrollar enfermedad renal crónica con el tiempo, se calcula que entre un 30 y 40% de los pacientes con erliquia, existe la posibilidad de que pueda pasar eso, por lo tanto, ¿qué indica? Esto, obviamente, debido a las anemias que nos podemos encontrar, que de alguna manera, recuerden que cuando hay una anemia, hay una hipopsia, empieza a sufrir el riñón, que es el primero que sufre con este proceso de anemias, y de alguna u otra forma, pues ahí, si no hay una adecuada manejo y diagnóstico del paciente y tratamiento, pues con el tiempo, este riñón se empieza a ver afectado. También, no hay que olvidar que las prevalencias de estas enfermedades con la edad, pues así como ya los humanos también vivimos más tiempo, también nuestras mascotas, por la calidad de vida y por tantas tecnologías y avances que hay, también puede vivir más tiempo, sin embargo, ¿verdad? Se enfrentan a procesos metabólicos degenerativos. Ahorita tenemos un paciente, por ejemplo, de 14 años, un schnauzer, que empezó con un problema de un desdoblamiento valvular cardíaco, de ahí se nos fue a un problema de una enfermedad renal y ahorita está diabético. Entonces, son situaciones que ya 14 años, de alguna manera, empiezan a tener todos esos procesos. De ahí la importancia de empezar a hacer los famosos check tests, ¿verdad? No nada más en pacientes gerontes, sino en pacientes que de alguna manera sospechemos de alguna situación, de los tres o cuatro años en adelante podemos empezar a ver esa posibilidad, no esperarnos hasta los seis o siete años. Nosotros ahorita estamos haciendo un estudio en el cual estamos haciendo este tipo de estudios de check tests early, que le llamamos nosotros, sean más precoces y estamos encontrando un gran porcentaje de enfermos renales con biomarcadores específicos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia en este aspecto. Aquí les pongo una tabla con los daños o los que podemos ver nosotros con un paciente con una injuria renal aguda y una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa pauta para saber de alguna manera el abordaje de nuestro paciente. ¿Sí? Desde este punto de vista, esto es tipo, también es otra tabla con hallazgos diagnósticos en pacientes con enfermedad renal. Importante también tomarlo en cuenta con la... Como parte de nuestro diagnóstico, recuerden, importantísimo hemograma, bioquímica sanguínea, ultrasonido, si no lo tenemos en la clínica, en el hospital o en el consultorio, bueno, tenemos que aprender a trabajar en equipo para que derivemos con los compañeros que están más equipados o más especializados y nos puedan echar en la mano. Es parte muy importante de que no podemos a veces abordar todo un paciente desde un punto de vista solos, pero si tenemos alguien que nos pueda echar la mano con la medición de los riñones ecográficamente o que nos haga un estudio o un examen general de orina o un perfil bioquímico, pues eso nos va a facilitar el diagnóstico de nuestro paciente. Algo que quiero que se lleven de esta charla es que es importante entender la clasificación iris de los pacientes, tanto de perros como de gatos. La clasificación iris va a ir determinada por las concentraciones plasmáticas de la creatinina y eso nos va a permitir saber en un momento dado en qué etapa de la clasificación podemos manejar a nuestro paciente. Generalmente hay pacientes que si empiezan con una etapa o los diagnosticamos en una etapa temprana, no es necesario todavía empezar a medicar con una protección nutricional lo podemos manejar ese riñón sin tanto problema y obviamente son pacientes que los vamos a tener ya cautivos porque durante todo su proceso de enfermedad renal hay que recordar que una enfermedad renal es lenta, progresiva y mortal. Entonces los vamos a tener ahí prácticamente dependiendo de nosotros y eso que nos va a permitir tener obviamente más trabajo obviamente se van a incrementar nuestros pacientes que nos van a estar recomendando las otras personas de estos pacientitos enfermos renales si nosotros damos un buen manejo si damos un buen soporte si damos un buen diagnóstico la International Rinal Interest Society está sacando estas nuevas clasificaciones para que ustedes puedan tener esta tabla la pueden bajar de internet para que la tengan en su consultorio o en su clínica y sepan ustedes de acuerdo a los estudios que están realizando decir ah bueno ya tengo un paciente iris 1 o iris 4 o iris 3 dependiendo del estadio que nos permita saber cómo lo vamos a empezar a manejar los estadios se pueden ir de diferentes maneras como les decía va del 1 al 4 dependiendo de cómo esté la creatinina plasmática aquí en esta tabla se lo estamos presentando recuerden que en promedio la creatinina en perros es de 0.5 a 1.5 miligramos por decilitro entonces hay que también tomar criterios porque obviamente hay pacientes que de alguna u otra forma conforme avanza la edad pueden subir un poco la creatinina y eso no quiere decir que que ya sea un enfermo renal o que se ve afectando su tasa de migración vulnerable para los gatos también hay una clasificación iris sobre todo recordando que uno de cada tres gatos va a tener enfermedad renal en su vida pues es importantísimo que nosotros sepamos de qué manera clasificar en qué estado vamos a ver y de qué manera poderlo manejar esta también tabla la pueden bajar de internet en la página de iris las etiologías pueden ser muy diversas desde problemas como habíamos comentado genéticos a algún problema por alguna intoxicación por algún medicamento algunas fallas ya congénicas o genéticas como la displasia o la plasia renal o los riñones poliquísticos que son sobre todo muy comunes en gatos alguna glomerulonefritis pero bueno dentro de los comunes también que podemos encontrar está la leptospirosis la nefrolitiasis que puede ser un nivel lateral la hipertensión la hipertensión arterial también es muy importante y dentro de estas no olvidar el líquiano o anaplasma en un momento dado qué consecuencias nos puede dar la enfermedad renal crónica principalmente en una esclerosis renal vamos a encontrar pacientes con glomerulonefritis membranosa y de alguna manera después de esto nos va a llevar a que haya una hiperfiltración de neuronas los pocos que quedan por eso es importante con el ultrasonido checar vamos a encontrar riñones de alguna manera más pequeños de lo normal igual que al haber una hiperfiltración glomerular y vamos a encontrar un riñón pequeño pero sin embargo en el examen general de orina vamos a encontrar una creatinina normal en la hipertensión glomerular podemos detectar una tasa baja de filtración glomerular debido a que se cierran las arterioles aferiantes mediados con la liotensina 2 y esto va a permitir que se dé una acumulación de sangre en el glomérulo que va a incrementar la presión y los productos de desecho pues van a empezar a acumularse en ese aspecto y esto va a dar origen a que en un momento dado el paciente pueda desencadenar en este proceso de una proteína moderna importante saber también que el síndrome urénico es muy común esto debido a las sustancias que se empiezan a retener por eso todos los pacientes neprópatas es importante estar monitoreando urea de creatinina y también electrolitos con la intención de ver que esta situación no desemboque en una uremia o en síndrome urénico que también nos puede desembocar por ejemplo en una neumonitis urémica hay muchos pacientes con neumonitis urémica y a veces no los podemos diagnosticar no sabemos que tiene recordar que la zoemia es la elevación de la creatinina y la urea plasmática por rangos fuera de lo normal durante tiempos constantes que nos van a dar como podemos identificar un paciente con toxinas urémicas obviamente va a ser un paciente que aparentemente va a estar con fatiga va a presentar náuseas puede haber hemésis algunas veces cefalea todos estos signos de toxinas urémicas van mucho relacionado con lo que manifiestan los pacientes humanos porque obviamente nosotros no podemos saber si a mi perro le huele o el gato la cabeza si le presenta una cefalea pero se ha visto a través de estudios que muchos coinciden muchos coinciden con alguna intolerancia a la glucosa alguna hemorraquia situaciones importantes en ese aspecto que hay que empezar a sospechar y sobre todo si tenemos niveles de urea considerablemente altos la paratormona que nos va a servir también como una hormona que nos va a permitir retener fósforo que va a inhibir la formación del calcitrol y por consecuencia al haber este proceso a este nivel se va a disminuir la conducción nerviosa motora hay que recordar que la anemia por depósitos de fósforo que se dan en la médula ósea nos puede provocar una toxicidad del miocardio y por consecuencia un edema pulmonar de alguna manera entonces ¿qué significa esto? que tenemos que tener muy monitorizados a nuestros pacientes de que no vayan a estar cayendo en cuadros de anemia y ese tipo de situaciones por deficiencia de eritropoyetina por no tener una alimentación adecuada recuerden que todos nuestros pacientes nefrópatas inmediatamente que tenemos el diagnóstico debemos de cambiar sí o sí a una dieta de enfermedad renal dependiendo del estadio en el que se encuentre podemos utilizar también algunos azuádicos o algún otro tipo de productos que nos puedan ayudar a dar calidad de vida y mantener un poco más controlados este tipo de pacientes también dentro de esto puede haber alguna hiperfosfatemia ¿verdad? como su nombre lo indica son consultaciones de fósforo que van muy elevadas y generalmente cuando hay hiperfosfatemia podemos ver que la urea también está elevada ¿no? entonces sí es importante esto como punto también si nosotros no nada más monitorear urea y creatinina sino también los electrolitos es importante ¿no? fósforo, potasio, sodio es importante para que nosotros podemos determinar cómo van las cosas obviamente estos pacientes pueden desarrollar un problema de hiperparatidumismo renal secundario que nos puede dar situaciones con la aplicación de calcio el calcitron que también limita la síntesis de alargona para tu hormona y esto también se puede manifestar en este tipo de pacientes por lo tanto tenemos que hacer una integración de nuestro estudiante clínico de una manera que nos permita hasta cierto punto integrar paso por paso estadio por estadio para ver cómo podemos ir regulando estos pacientes ¿sí? la osteodistrofia poco frecuente pero se puede dar en pacientes jóvenes generalmente los huesos del cráneo son los que se ven más afectados porque hay una desnidialización ¿verdad? y es la famosa mandíbula de caucho ¿no? que podemos encontrar en ese aspecto dentro de las complicaciones digestivas que podemos encontrar bueno está la clásica alitosis urénica que es como característico las estomatitis o úlceras que se dan a veces hay hemos visto pacientes que la punta de la lengua se necrosa ¿verdad? por una hipersecreción de urea a nivel local obviamente y esto hay una degradación en el amoníaco que son bacterias que hay por bacterias que producen productoras de ureasa entonces estos pacientes en automático con alitosis urénica estomatitis y úlceras van a dejar de comer y al dejar de comer pues va a ser más difícil tenemos que entrar muchas veces en poner una zona nasosofágica o algo por el estilo una de las cosas que hemos utilizado nosotros en estos casos es cambiar un poco el pH pero también utilizamos el nenedén de niños para los que salen cuando van a salir todos los días que la comenzó que hay dolor y todo eso anestesia esa zona ayuda a que tengan pues sobre todo menor dolor y el paciente a veces intenta comer esto también en problemas de gingivitis hipopática en gatos ha funcionado de algún modo ¿no? son pacientes que van a presentarse los comillas o sea lo que es la receptividad mucal la celorrea que vamos a ver obviamente va a ser debido a las úlceras orales que presentan o a nivel de lengua las estomatitis que se dan que si las dejamos avanzar evidentemente son pacientes que se van a complicar muchísimo por la cuestión de la enfermedad ¿no? hay que recordar que si son pacientes gerontes y llegan a presentar alguna enfermedad periodontal grave pues esto va a potenciar lo que viene siendo la estomatitis urémica ¿no? entonces este tipo de pacientes por eso ¿qué estamos detallando aquí en este caso? pues que debemos de cuidar a nuestros pacientes a lo largo de su vida que no estén presentando problemas de enfermedad periodontal porque si llegan con el tiempo de desarrollar alguna enfermedad renal esto va a potenciar más situaciones entonces eso implica más programaciones de limpieza dental para hacer medicina preventiva para que tengamos una cavidad oral saludable y que también pues de alguna manera eso va a repercutir en ganancias para nosotros porque pues la verdad amamos nuestro trabajo pero todo tiene que tener una remuneración económica más en estos tiempos ¿no? de alguna manera la uremia podemos ver que también puede tener la multidimia del esófago y nos da una esofagitis por reflujo ¿no? el retraso en el vaciamiento gástrico en trastornos de electrolitos todo ese tipo de alteraciones que de alguna manera nos van a dar hiperacidez de ahí pueden funcionar bien medicamentos como la metoclopramida o cuestiones como inhibidores de la bomba de sodio y potasio ¿verdad? que pudieran ser en este caso el omeprazol este tipo de alteraciones son pacientes que hay que darles manejo manejo con la intención de que vaya mejor esto es muy característico pacientes con hémesis y náuseas por la uremia ¿verdad? de alguna otra forma debemos de de estarlos monitorizando y enseñarle al cliente a que identifique este este tipo de proceso ¿no? todo esto cuando ya empieza a haber problemas de gastritis uremica por hiperacidez de desinflamación de extracto digestivo pues nuevamente nos empieza a complicar el cuadro porque son pacientes que van a tener hematemesis o melena por úlcera gástrica o duodenal ahí sí ya tendríamos que echar mano de herramientas un poco más sofisticadas con algún endoscopio para ver si no traemos alguna úlcera reventada o sangrante que nos esté condicionando también para que nos esté dando problemas más graves esto es muy común la neumonitis uremica hay que saberlo identificar ¿verdad? este nos va a dar un edema por aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares que debido a las toxinas uremicas y los depósitos de complejos de fosfato de calcio nos va a complicar considerablemente eso de alguna manera estos pacientes los empezamos a ver postrados los empezamos a ver con problemas de alguna manera dificultad para respirar y importante otra vez medir niveles de urea de catirina y electrolitos y ver qué está pasando ahí porque si ya sabemos que es un paciente necrópata y que de alguna otra forma está en esas condiciones pues es importante tomar en cuenta todas estas complicaciones que nos pueden dar las complicaciones neurológicas alguna encefalopatía crémica de los signos más comunes que vamos a encontrar son pacientes con depresión apatía letargue y por consecuencia van a estar anoréxicos detenidos que en la mayoría de los casos pues nos empezamos de repente a enfrentar este tipo de cosas y también entender que explicarle al cliente los procesos de la enfermedad renal hacerle entender al cliente que esta situación no estamos dando calidad de vida que es controlable hasta determinado momento pero que finalmente como todas las enfermedades degenerativas pues va a terminar con el tiempo con la vida de sus mascotas para que ellos estén prevenidos en ese aspecto la anemia que se nos va a dar en este proceso de enfermedad renal crónica es por lo que comentábamos hace rato una inadecuada producción de la eritropoyetina en el riñón esto nos va a dar por consecuencia discusiones plaquetarias vamos a tener problemas ahí de algunas petequias o quimosis epistasis que de alguna manera pues van a agravar en un momento dado la desnutrición por la anorexia que es la que va a caer el paciente la mayoría de las veces estos pacientes vamos a tener la alternativa en un momento dado hacer alguna transfusión para tratar de compensar un poco o meter algún suplemento vitamínico mineral la eritropoyetina de alguna manera puede funcionar pero no tanto a veces dependiendo de las condiciones y una serie de cosas ¿no? ¿qué sinología vamos a encontrar en estos pacientes de fervorrenales crónicos? lo que ya comentábamos depresión fatiga debilidad deshidratación pérdida de peso dentro de los gastrointestinales anorexia náusea anésis de rea estomáticos urémica obviamente poliuria pulidicia o nocturia con riñones pequeños a la palpación esto lo podemos notar un poco mejor en gatos que los riñones son más palpables ¿verdad? dentro de los signos neuromusculares va a haber algo de letargia tremores de herida muscular irritabilidad y también ojo importante puede haber problemas de retinopatía o ceguera aguda dependiendo de la situación que vaya ocasionando este proceso degenerativo obviamente son pacientes que por lo mismo falta de apetito van a ir bajando de peso vamos a empezar a ver pérdida de brillo del pelo el pelo en el sur opaco una serie de situaciones de ahí la importancia de tener nosotros un diagnóstico precoz tanto para la injuria renal aguda como la enfermedad renal crónica dentro de los monitoreos como lo comentábamos hace rato está medir la presión arterial checar si la proteinuria en caso de que la haya hemograma retinina ultrasonido el check test precoz que estábamos comentando ya hace un momento y pruebas complementarias y dependiendo de esto para saber cómo vamos a diagnosticar y tratar al paciente o no a la enfermedad sea importante hay que ver la signología que está presentando nuestro paciente porque obviamente no todos van a desarrollar la misma signología e irla abordando en forma gradual el examen general de orina para nosotros es muy importante porque nos permite determinar la tasa de filtración de un neuronal podemos permitir en el microscópico o también si trae proteinuria o no si trae cómo está la densidad urinaria una serie de situaciones que se van dando la planeación diagnóstica básica con la que debemos partir para que sospechamos que nuestro paciente es enfermo renal es examen general de orina hemogramas perfiles bioquímicos y pruebas complementarias ¿para qué? para llevar a una clasificación iris y esto nos va a permitir saber de acuerdo a la clasificación iris cómo vamos a abordar a nuestro paciente y esto nos va a permitir también darle un pronóstico a nuestro cliente ¿sí? para que de alguna u otra forma esté consciente de que este es un proceso regenerativo yo les digo siempre a mis clientes mire estamos hablando de un proceso regenerativo que conforme avanza la edad o el tiempo va a tener un desenlace que obviamente no va a ser positivo pero podemos darle calidad de vida y prácticamente decirles que con todo lo que estamos haciendo una vez teniendo el diagnóstico un manejo de nutrición para nuestro paciente nefrópata y de ahí conforme vayamos avanzando es estarle comprando tiempo la realidad es que le estamos comprando tiempo a nuestros pacientes pero bueno hay gente que invierte gente que está dispuesta a hacer el esfuerzo de ahí la importancia de esta charla que quiero que se lleven el día de hoy de la diagnóstico precoz porque muchas veces nosotros mismos desanimamos a nuestros ¿sabe qué? pues sí ya está enfermo renal ya se va a morir entonces mejor no tranquilos clasificarlos de acuerdo a la clasificación y decirle tenemos estas otras posibilidades que nosotros no quede la situación de manifestarles nuestra seguridad en el diagnóstico y la manera en que estamos abordando al paciente para tener calidad de vida y que el cliente finalmente es el que decida ¿sí? porque al final de cuentas ahorita ya muchas de las mascotas como lo comentábamos viven más pero se enfrentan a estos procesos degenerativos ¿no? otra vez la clasificación iris que quiero que se la lleven muy bien grabada desde el punto de vista para que cada quien tenga en casa una tabla de esta clasificación para que sepan cómo van a abordar a estos pacientes nefrópatas ¿sí? dependiendo del estadio ¿verdad? si trae algún problema patológico agregado ¿sí? buscar la etiología y dependiendo de esto tratarlo si es una injuria renal aguda ¿sí? o es un paciente descompensado ¿sí? el diagnóstico patológico para nosotros es muy importante utilizar el gabinete diagnóstico como les digo muchas veces no tenemos todas las herramientas en nuestro hospital o clínica o consultorio pero debemos de buscar para eso están los patólogos clínicos para eso están los patólogos que nos pueden orientar ¿verdad? de alguna manera o los compañeros que tienen más equipo pues para que nos echen la mano con tal vez algún puro análisis ya ahorita todo el mundo tiene la mano si no son estos aparatitos subetitos que estamos mostrando aquí vamos a tener las tiras las tiras para examen general de orina que obviamente eso son mucho de apreciación y todo yo como soy ya de vista cansada y todo a lo mejor puedo confundir un poco la situación por eso uso esta maquinita ¿verdad? la criografía renal es importante para mí el tamaño y la anatomía del riñón la radiología en un momento dado pues si de repente también podemos tener ahí algún proceso de alguna calcinosis renal o algo por el estilo la química sanguínea y la citopatología ¿no? en un momento dado de repente no podemos saber a lo mejor de repente resulta que nuestro paciente está presentando de esta sinología renal y es un linfoma por ejemplo el gato o linfoma renal primario que nos puede dar esta situación y que puede desembocar en obviamente que nos dé la sinología acompañada de nefropatía pero es consecuencia de que a lo mejor ese gato tiene sida o leucemia y nos está desencadenando en un linfoma renal primario ¿no? ¿qué tratamiento vamos a utilizar? como primera opción de la nefroprotección hay que diferenciar si es una incuria renal aguda o es una enfermedad renal crónica ¿sí? porque eso es importante evidentemente debemos disminuir la proteína o dar una proteína de alta calidad ¿sí? en la dieta en los gatos cuando vamos a empezar y ya lo tenemos clasificado en todas las fases iris hay que dar dieta de nefroprotección o sea todos nuestros gatos que nos hagan alterar la creatinina y que la tenga caiga dentro de la clasificación iris así sea uno empezamos con nefroprotección de dieta y bueno hay varias hay varias marcas para elegir y a todos los perros a partir de iris 2 empezamos con nefroprotección de dieta que es importantísimo controlar el hiperparatiroidismo la hipocalemia y la acidosis metabólica el manejo de la hipertensión arterial ¿qué significa eso? monitorización de la presión arterial de nuestros mascotas nosotros lo estamos tomando aquí como una regla desde cachorritos les tomamos la presión arterial ese cachorrito siempre sabe ¿para qué? para que se acostumbren y que lo vean como algo de rutina ¿sí? las mascotitas que de alguna u otra forma ellos ya se dejan poner el brazalete ya no se ponen tan nerviosos recuerden que la presión arterial no es necesario que esté en la mesa y quieto y así movilizado como en la rota que me da y no te muevas jugando a los encantados nada puede decir no lo pueden tener ustedes cargado de manera tranquila que a veces en los brazos se siente mejor y podemos también ahí tomar la presión arterial sin tantas complicaciones el control de la anemia que es muy importante identificar a nuestros pacientes con una posible enfermedad renal crónica de las pruebas rápidas que podemos tener en el laboratorio que puede ser lo que comentamos tira reactiva para determinar si hay proteínuria y ver cómo está la densidad urinaria y ya de ahí en adelante pues ya si tenemos algún paciente con proteínuria y con densidad urinaria alterada y todo ese tipo de situaciones pues entonces ya podemos avanzar más a otros estudios como puede ser a través de Bayon o Dovechek o Aidex o la SDMA que vamos a hablar un poquito más adelante de este nuevo biomarcador precoz de la función renal el ultrasonido de vías urinarias que es muy importante porque resulta que a lo mejor el perro tuvimos el caso de un perro que estaba con obstrucción y prácticamente filtraba la orina y por eso traía una hiperazoemia y era una hiperazoemia por renal debido a la situación de la obstrucción que traía y no necesariamente por alguna otra situación y decían bueno pero por qué si traía la piedra atorada orinada bueno porque era una piedra de esas que conocemos los urolitos como matatena que traía filtración entonces de repente se medio acomodaba o no y podía pasar la orina la medición de la presión arterial la tenemos aquí tanto para el perro como para el gato los valores de la la sistólica en el perro son de 100 a 160 de 120 a 180 en el gato la diastólica 60 a 90 y 60 a 100 y la media 80 a 120 entonces es importante esto de alguna manera puede ser también tener nuestra tablita no necesariamente tenemos que aprender los valores yo soy enemigo de eso obviamente conforme vayamos tomando presiones arteriales nos vamos a ir aprendiendo al igual que las constantes fisiológicas al igual que los los valores de de laboratorio básico tanto eritrocitos lo que viene siendo eritrocitos todo eso nos vamos aprendiendo conforme pase el tiempo la presión alta es importante y de utilidad porque si está elevada nos va a acelerar la enfermedad adrenal si está normal bueno perfecto podemos tener un paciente que no nos queremos estresar tanto si está baja hay que corregirla de acuerdo ante esta situación ¿sí? y también la medición de la presión arterial tenemos que ser muy importante siempre también programar exámenes general de orina a los pacientes para ver que no empiece con problemas de proteinuria ¿sí? y bueno biomarcadores precoces que adelantito vamos a hablar de eso que son algo importante que nos puede ayudar para este tipo de pacientes en resumen debemos de comprender y entender que todos nuestros pacientes los vamos a abordar ya bajo estos criterios que estamos planteando bajo un patrón de signología bajo un patrón de pruebas de gabinete iniciales ¿sí? y para llegar a qué a la clasificación y estadificación es importantísimo ¿sí? de alguna otra forma como vemos ahí en la gráfica el iris 1 y 2 hay que identificarlos y corregir la enfermedad ya sea primaria o complicada en los 2 y 3 es muy importante para empezar con reno protectores y de alguna manera también pues ya cuando están en fase 4 son pacientes que hay que dar pues una terapia asintomática hay que pues ahora sí que irlos ayudando poco a poco para mejorar la calidad de vida generalmente son pacientes un poco más comunicados ¿no? en ese aspecto ¿qué pasa? cuando los pacientes gerontes o los pacientes con enfermedad llegan ¿cómo llegan? principalmente son pacientes gerontes llegan en estadio 3 o 4 llegan postrados llegan caquésicos anoréxicos en la bioquímica todo está arriba el pronóstico es grave agudo reservado obviamente aquí el cliente va a tener una inversión diagnóstica elevada ¿verdad? y hasta caer en situaciones de terapia intensiva ¿por qué? porque muchas veces si no sabemos hacer el abordaje de nuestro paciente ¿qué es lo que va a pasar? vamos a cometer errores no vamos a determinar la situación como está y en lugar de derivar o apoyarnos con amigos o compañeros que tengan un poco de más experiencia o aparatos que nos ayuden a diagnosticar o abordar a este paciente en lugar de darle un diagnóstico certero nos podemos ir con otras situaciones hemos tenido casos de pacientes que les están diagnosticando problemas de enfermedad hepática cuando el problema primario es la enfermedad renal ¿sí? entonces sí es muy importante hilar todo este tipo de situaciones espero espero que hasta aquí vayamos bien que ya tengamos las herramientas necesarias para poder abordar a nuestro paciente y ahorita vamos a hablar de SDMA que es un nuevo biomarcador de la funcional este va a ser la clave para que podamos abordar precozmente a todos estos pacientes y que nos va a permitir tener tanto un seguimiento más detallado como dinero en el bolsillo porque al final de cuentas esto genera dinero ¿sí? y le debemos de entender en ese aspecto ¿qué es la SDMA? es la dimetilarginina asimétrica es un biomarcador precoz de la función renal es muy importante ¿verdad? que se libera en la sangre por degradación de proteína y se inscrita exclusivamente en niños o sea no lo vamos a encontrar en otro lado ni se va a ver alterado por otras cosas como lo vamos a ver más adelante es altamente estable tanto en el suero como en el plasma es preciso y refleja la tasa de filtración glomerular ¿sí? aumenta muchísimo más precozmente que la creatinina asérica en una lesión renal aguda y en una enfermedad renal aguda estamos hablando que en perros nos podemos adelantar hasta 27 meses a que nos presente una simbología y en gatos hasta 48 meses la importancia de tener esto entonces ¿qué significa eso? que son pacientes que van a entrar en el momento en una nefroprotección primaria nutricional y posteriormente dependiendo de su evolución nos vamos a ir abordando es muchísimo más confiable que la creatinina ¿sí? obviamente no se reemplaza pero sí nos va a permitir acercarnos más rápidamente al diagnóstico ¿sí? no generalmente dentro de la evaluación renal ¿verdad? en todos los exámenes completos de rutina ya es importante que la tengamos la introduzcamos ¿sí? junto con su historia clínica el examen físico del paciente el hemograma completo perfil bioquímico medición de creatinina electrolita sebo y también SDMA ¿por qué? porque nos va a permitir hacer esto aquí tengo algunos papers hablando de la comparación de los marcadores séricos de la SDMA y la creatinina como los marcadores de la puntocrenales gatos con enfermedad renal si se fijan hay una correlación importante ¿sí? y la SDMA o dimetilaginina asimétrica siempre aumentó mucho más precozmente tanto en que la creatinina ¿sí? eso es algo muy importante porque tiene una sensibilidad 100% mejor que comparida con la creatinina sanguínea que es el 17% y menor especificidad la conclusión importancia clínica el uso de la SDMA en el suero como el marcador de la enfermedad renal permite una detección temprana en enfermedad renal en gatos como les decía hasta 48 meses antes ¿sí? y de alguna otra forma va a ayudar a que tengamos un diagnóstico muchísimo más precoz aquí tenemos otro para perros de igual manera ¿verdad? ahí vemos en los resultados que SDMA a serica aumentó antes que la creatinina en 17 de los 19 perros por lo tanto hay que recordar que las alteraciones que se pueden dar a nivel de pacientes nefrópatas la creatinina y la urea en esa combinación muchas veces se elevan debido a cuando ya un 70 o 75% de las nefronas están dañadas antes difícilmente vamos a encontrar eso salvo que sea una injuria renal aguda ¿no? que nos pueda alterar momentáneamente y luego pueda pueda decaer cuando ya corregimos el problema entonces esta es la importancia de este biomarcador generalmente fíjense bien cuando la tasa persistente es superior a los 14 microgramos indica que ya la función renal está disminuida ¿qué significa eso? que cuando el 40% desde el 25 al 40 ya actualmente del 5 al 40% de la pérdida de los reñones lo detecta la SDMA para detectar con los métodos tradicionales de urea y creatinina tenemos que tener una pérdida de los reñones de un 75% entonces eso si lo traducimos en meses les decía son 27 meses en perros y 48 meses en gano que pues estamos hablando de un tiempo considerable tiene tres características importantes ¿por qué? biomarcador de la función renal aumenta antes que la creatinina y es específica no se ve afectada por factores externos a los reñones como la masa muscular o el envejecimiento o el estado de salud ustedes meten ahorita a correr a un perro 20 minutos 30 minutos y luego le miden la creatinina y les va a salir porque hay degradación a través de la masa muscular y en el caso de la SDMA no la van a encontrar entonces es un papel importante porque nos va a dar situaciones confiables ¿sí? de que no estamos alterando nuestros resultados debido a alguna situación externa o externa ¿sí? que indica una disminución de la función renal como consecuencia de una tanto lesión renal aguda o crónica o ambas ¿sí? es parte del protocolo para nuestro diagnóstico profundo dentro de este protocolo que le llamamos protocolo DAS es detección atención médica y seguimiento y seguir los criterios de nefroprotección según el estadio iris hago mucho hincapié en lo de estadio iris porque de alguna otra forma estamos hablando de que nos va a permitir hacer la clasificación y ver cómo vamos a abordar a nuestro paciente ¿sí? entonces tentativamente recuerden uno de cada tres gatos es una enfermedad renal y uno de cada diez gatos aquí vemos alguna comparativa ¿verdad? contra la creatinina cuando la SDMA está normal y la creatinina normal bueno todo normal y no descartar enfermedad renal en caso de que presente una simbología si la SDMA está elevada y la creatinina normal es probable que haya una enfermedad renal temprana cuando la SDMA está normal y la creatinina elevada que es poco usual pero podemos hablar que se puede ver alterada por situaciones de este otro día pero si al revés la SDMA la creatinina está elevada y la creatinina normal es altamente sospechoso a esta situación ahora van a decir bueno pero generalmente ahorita las compañías que traen este tipo de productos son muy caras efectivamente la prueba uno de los laboratorios que estadounidenses anda sobre 1800 pesos al cliente o sea son 40 dólares que vale el veterinario bien nosotros manejamos y trabajamos con esta nuestra empresa que se llama Bionaut y tenemos lo que viene siendo el B-Check ¿sí? y es una prueba que dependiendo obviamente del dólar y todo ese tipo de situaciones pero máximo le hemos andado sobre 500 a 600 pesos al tiempo o sea nosotros le podemos conseguir dependiendo de esa situación hasta 20 dólares ¿sí? entonces si se fijan no es lo mismo gastar 20 a 45 o 90 dólares ¿no? o sea ¿por qué? porque al final de cuentas el que va a sufrir las consecuencias de costos es el cliente porque si tenemos que estar monitorizando constantemente a nuestro paciente no es lo mismo estar gastando 600 o 500 pesos cada determinado tres veces en el mes o tres veces en tres semanas que 1800 pesos ¿no? entonces ya están estas pruebas accesibles ya las podemos encontrar con hospitales clínicas o laboratorios de referencia y que nos pueden permitir tener un seguimiento de nuestro paciente de la mejor manera dentro de los valores de referencia tanto para cachorros adultos en cachorros podemos encontrar hasta 16 microgramos con el cígito y no me dice que esté mal y en adultos hasta 14 ya pasando de 14 ya se puede considerar que el paciente está en iris 1 o 2 dependiendo ¿sí? desde este punto de vista entonces importante recordadme y tomarla como parte del estudio no se ocupa más que un centímetro centímetro y medio de nefarina para poder procesar y esta prueba la tenemos se centrifuga 5 minutos en la microcentrífuga y en 10 o 15 minutos tenemos el resultado y nos puede dar un resultado rápido certero confiable pero sobre todo precoz en nuestros pacientes ¿qué correlación hay? ¿verdad? hay que recordar que la densidad urinaria es parte importante para que se encargan a nuestros pacientes comienza a caer alrededor dependiendo de la disminución de la tasa de filtrar de los pacientes entonces cuando se da este tipo de situaciones generalmente la SDNA empieza a aumentar cae la tasa de filtrar de una pero empieza a aumentar la otra entonces esto puede ser parte de los comparativos que podemos hacer ¿sí? esto era antes ¿verdad? 17 meses como les decía pero ahorita ya ya nuevos pruebas y nuevos artículos que me acaban de llegar se está manejando que tentativamente podemos ver de 27 hasta 48 meses ¿sí? ¿qué implica esto? que ya no es suficiente que hagamos los check-pest de nuestros pacientes gerontes de 5 o 7 años en adelante en los cuales generalmente son pacientes que ya pueden traer una enfermedad renal con tiempo y ya los vamos a encontrar en un estadio 3 o 2 o 4 dependiendo de las condiciones en las que se encuentren ¿sí? entonces ahorita nosotros estamos haciendo este check-test ¿sí? que de alguna u otra forma lo podemos dependiendo de la situación si vemos condiciones de nutrición disminuida o que está muy descuidado o que ha presentado constantes enfermedades o que tiene problemas constantes por ejemplo los SNAP o los PUC que son muy comunes con enfermedades de litiasis y ese tipo de situaciones o que son pacientes que pues de repente tuvieron leptospirosis y ya con diagnóstico de SNAP o PCR y ese tipo de situaciones pues bueno pues de estos hay que incluirles un check-test early con la finalidad de adelantarnos ¿sí? por eso la charla lo manejamos y si salimos a buscarla ¿sí? no nos van a llegar nuestros pacientes no nos van a llegar nuestros pacientes este oiga vengo a ver si tiene enfermedad renal no nosotros tenemos que educar a nuestra gente la sabe que es sabe usted que uno de cada tres gatos si uno de cada diez perros va a tener enfermedad en su vida bueno pues hay que elaborar un mecanismo diagnóstico preventivo para que de esta manera nos permita en un momento dado ver la manera en que se haga el diagnóstico precoz no esperar a que ya lleguen en un estadio iris tres o cuatro complicado y podamos en un momento dado empezar nuestra nefroprotección ¿qué conclusión nos da esto? bueno finalmente que si nosotros como médicos veterinarios tenemos un diagnóstico precoz en este caso vamos a tener en una clasificación iris pacientes con iris uno y dos en el caso de gatos le vamos a dar nefroprotección de dieta desde iris uno en el caso de perros nefroprotección de dieta con iris dos que va a significar eso que nuestro volumen de ventas para pacientes nefrópatas con alimento especializado se va a incrementar porque son clientes cautivos principalmente y por lo tanto no lo va a agradecer el cliente porque será caray mire me estoy adelantando este diagnóstico gracias a los estudios que le hicieron acá y mi mascota si se iba a deteriorar más rápido en su vida podemos alargar la vida considerablemente con una buena calidad de esto por lo tanto hay que salir a buscar colegas la enfermedad renal no hay que esperar a que nos lleguen nefrópatas ya costrados hay que implementar los cheques hay que apoyarnos en los clínicas los patólogos los patólogos clínicos que tengan este servicio para que nosotros podamos avanzar en ese aspecto al igual que lo hacemos con algunas otras enfermedades y que nos permita en un momento dado dar una mejor atención a nuestros pacientitos y que nuestros clientes nos lo agradezcan porque recuerden que ahorita ya las mascotas como parte de una sociedad son importantísimas en estos tiempos ya como parte de la familia y que eso va a permitir que tengamos más clientes cautivos y que por consecuencia bueno pues nos vaya mejor en general alguna duda que tengan con todo gusto nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como en Google YouTube tenemos ahí por ahí algunos consejitos que damos para los clientes o por WhatsApp ahí con gusto los podemos atender ahorita con el doctor Rubén y la doctora Daniela pues vamos a ver si hay algo y si la forma se satura un poco pues vemos la opción más adelante de contestarles con gusto espero que la charla les haya servido que se hayan quedado con lo que para mí era más importante saber cómo abordar a nuestro paciente con posibilidad de que sea un nefrópata o un enfermo renal clasificar el estadio en el que se encuentra a través de iris y lo más importante que podamos nosotros adelantarnos a este diagnóstico sin que nos lleguen en fase terminal a través de los biomarcadores de la función renal precoz en este caso de CDNA que ya está a costos accesibles como les decía y que nos tiene que ser una limitante para que no podamos hacer nuestro diagnóstico recuerden que nosotros como profesionales debemos de profesionalizarnos y estar desde el punto de vista lo más actualizados posibles pero sobre todo sobre todo que no sea una limitante que no tengamos las herramientas nuestra obligación es decirles hay esto y esto y esto y esto para poder llegar a un diagnóstico ya si ellos rechazan todo eso no es problema de nosotros pero la mayoría creando en 30 años que tengo ofreciendo la medicina veterinaria la mayoría un 95 99% ahorita de los clientes aceptan que se le hagan su diagnóstico ya después decidirán si continúan o no en ese aspecto muchísimas gracias gracias a COAPAT por la invitación al doctor Rubén a la doctora Daniela como coordinadora y espero vernos en un futuro con algún otro tipo de charla muchas gracias buenas noches doctor muchísimas gracias vamos a leer algunas preguntas que ya tenemos por aquí nos preguntan ¿qué es una neuralgia renal? muchas gracias por la plática saludos desde la UAM Xochimilco lo que pasa es que este tipo de situaciones les decía yo que muchos de los de las referencias de la psicología clínica se tienen con base a lo que reportan los enfermos renales humanos y la mayoría de las veces son pacientes que presentan problemas de dolores intensos no saben de qué manera mucha de la correlación que se ha dado con este tipo de datos es que son pacientes que sienten que todo les duele que me duelen me duelen los riñones me duele esto entonces ese tipo de cuestiones se han trasladado mucho a situaciones de animalitos por eso les decía yo les ponía el ejemplo obviamente no nos va a decir mi perro mi gato tengo cefalea o me duele la cabeza entonces lo manejan como tal y es parte de lo que no me ha actuado puede postrar un paciente entonces sería un concepto de prácticamente tener dolor renal sí así es exacto entonces otra pregunta dice ¿qué costo tiene ¿qué costo aproximado tiene un medidor de presión? miren aquí lo importante es de que sepamos manejar las cosas el medidor que mostré yo ahí tiene un costo muy accesible ¿quién no les pasa? ¿quién no los duele? creo que andan sobre 4 mil pesos esos a mí me ha funcionado bastante bien siempre hago tres mediciones y te da una media obviamente hay otros mucho mejores que están con antisensores de movimiento y ese tipo de cosas que hay en una empresa motorí que los vende que te andan sobre 38 mil pesos pero si vas juntando o tienes como parte de tu rutina nosotros lo que hacemos aquí es a todos los pacientes se les mide la presión arterial y lo incluimos dentro de la consulta y eso dentro de la consulta tú le puedes dar el valor que tú desees es decir bueno si yo cobro 400 pesos la consulta 50 pesos que sea de medición de presión arterial y lo vas echando a un botecito y hasta que vayas y juntes para tu medida donde presionarte en forma gradual gracias doc vamos con otra pregunta buena noche ah perdón vamos a ver dice ¿qué mecanismos de compensación son más frecuentes en perros? bueno hay una hipertrofia de las nefronas como parte del proceso inicial de los tres meses que tentativamente tiende a compensar ese riñón hay una hipertrofia renal perdón de las nefronas que trata de que hacen que la tasa de filtrado glomerular la migración que se dé el desecho de toxinas y todo ese tipo de situaciones empiecen a caminar de la mejor manera cuando esta situación de la hipertrofia renal o de que está tratando de compensar produciendo eritropoyetina una serie de circunstancias no se dan en los primeros tres meses ese riñón las nefronas que son las unidades estructurales del riñón se empiezan a atrofiar o empiezan a morir por decirlo así entonces es cuando se empiezan a alterar los niveles de urea y de creatinina porque disminuye la tasa de filtración glomerular obviamente se ve todo alterado en ese aspecto y entonces ese riñón estar en condiciones normales teníamos una gráfica ahí que va disminuyendo en tamaño y en full excelente vamos con otra pregunta dicen por aquí buena noche doctor en su experiencia ¿qué promedio de sobrevida tienen los pacientes con iris 3 y 4 con el tratamiento adecuado? miren algo que sí hemos visto es que depende mucho del cliente depende mucho del cliente porque cuando te llegan en una situación iris 3 o 4 son pacientes que ya vienen hiperazohémicos que vienen muy descompensados con los electrolitos muy alterados una serie de cosas primero que nada estadificarlo primero que nada estadificarlo y si ya usas tu nefroprotección de dieta y empiezas a utilizar algunos azobádicos para hacer el secuestro de esas toxinas urénicas y eso generalmente compensa pero dependiendo obviamente esos son pacientes que todavía no caen en lo que vendría siendo la diálisis ¿no? en un momento dado este bueno aquí no hay muchos lugares en México honestamente donde se maneja diálisis el doctor del ángel experto también en urología y esas situaciones también con posibilidades de ya manejar creo que ya ellos ya manejan la diálisis manual en una serie de situaciones serían tópicos de otra charla más adelante pero dependiendo de la calidad de vida de las condiciones y de la inversión del cliente vamos a hablar hasta de dos años años y diez excelente doctor otra pregunta dice la medición ecográfica de los riñones como método de evaluación de pérdida de masa renal de manera periódica ¿qué tan eficiente sería? otra vez volvemos a lo mismo dependiendo de la esterificación ahorita no tengo a la mano el dato del grosor pero creo que no debe de medir más de dos vértebras que viene hay un ratio para eso disculpa ahorita no lo tengo a la mano pero me comprometo a enviárselo al doctor creo que son en promedio dos vértebras vertebrales en relación a la situación del riñón en general pero es importante porque si podemos ver los cambios que se están dando a nivel de la corteza es un riñón que se va como como haciendo más pachichi por decirlo así se va atrofiando y podemos ver que la corteza renal que es una corteza hiperecoica generalmente tiene bordes ya muy irregulares empieza a tener unos bordes muy irregulares ojo hay que tener cuidado con los riñones de los gatos porque por eso que los riñones de los gatos son muy unidad otra pregunta y vamos a hacer solamente dos más ya para finalizar con la sesión de preguntas dice buenas noches doctor usted realiza manejo de fluidoterapia en enfermedad renal crónica y cómo realiza ese manejo bueno aquí todo va a depender de la medición también de los electrolitos y de la densidad urinaria que tenga nuestro paciente como en los niveles de urea de creatinina y una serie de situaciones la mayoría de las veces si son pacientes descompensados que traen obviamente poliuria polidizia de primera instancia utilizamos una solución Ringer lactato para estabilizarlos y para poder ver obviamente va a depender mucho de los niveles de fósforo niveles de sodio niveles de potasio para que nosotros podamos elegir dentro de las soluciones que tenemos cuál sería la más adecuada porque por ahí de repente les pongo un ejemplo la solución fisiológica cloruro de sodio que no tiene nada de fisiológica perjudica más que lo que beneficia en un momento dado porque nos sube los niveles de sodio y entonces estaríamos hablando de situaciones muchísimo más más serias pues dependiendo de la monitorización que tengamos con los en cuanto a los electrolitos el grado de deshidratación nos va a permitir seleccionar el tipo de terapia de cuantos y bueno por último doctor una pregunta que nos hacen por facebook dice quería preguntar su opinión sobre la sodil que es un probiótico que consume en la urea es una diálisis entérica sí es una es un azodico hay mucha discrepancia de eso yo lo he utilizado me ha funcionado a mí me ha funcionado recientemente el congreso pasado de león vino una doctora de los Estados Unidos y ella decía que metieron unos marcadores en el azodil y así como entraba salía y que ellos ya no lo utilizaban digo aquí lo más importante de eso es pues yo con los que he utilizado mis pacientes que he utilizado empiezo a dar el azodil y empezamos a medir los niveles de urea porque generalmente es un azodico que te secuestra en ese aspecto como dice es una diálisis estegástrica y a mí me ha funcionado sin embargo ahorita hay estudios actuales que comentan ahí los gringos que tentativamente no es tan efectivo como se cree hay hay un alimento hay un alimento que es el de voy a hacer un punto de publicidad pero el HPM que ya trae azodicos integrales el HPM de Virbac el kidney el kidney trae azodicos integrales y ese ha funcionado también para bajar este tipo de sustancias nitrogenadas no me paga nada pero bueno listo bueno al parecer ya no tenemos ninguna pregunta nos pregunto bueno nos menciona nada más sobre si vamos a compartir la grabación todos estos webinars los vamos a estar subiendo a la página de youtube de Aquapad obviamente el doctor Ramón también tiene sus redes sociales vamos a compartirle la presentación para que él también la ponga en sus redes sociales agradecemos mucho al doctor Ramón por su participación muy importante la verdad que muy buena muy buena charla se nota bastante la experiencia que tiene trabajando dentro de esta área y sobre todo se nota la pasión que tiene sobre este tema entonces realmente transmitir esa pasión y ese conocimiento para nosotros pues yo creo que es algo muy importante doctor pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros esperamos que en el futuro nos vuelva a dar otra charla por ahí con gusto con gusto doctor Rubén doctor Daniela estamos para servirle lo que más más quería yo en esta charla era diagnóstico clasificación y estadificación de mi paciente y diagnóstico pregóso que créanme que eso son tres herramientas que nos van a servir muchísimo y que al final de cuentas nos van a reeditar en condiciones monetarias excelente doc muchísimas gracias vamos a compartirles un poco de la siguiente tema Daniela va a hablar al respecto vamos a compartirles esta pantalla doctor vamos a remover un poco su pantalla ¿listo? si logran ver la pantalla listo ya lo podemos ver bueno pues el miércoles 29 de abril los esperamos con este tema también muy importante dentro de la clínica diaria actualmente pues la oncología también ha tomado un lugar importante ¿no? en las clínicas veterinarias y bueno la doctora Erika Nolasco egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México nos va a hablar pues del infoma canino ¿no? entonces los esperamos regístrense y pues no se pierdan esta charla también muy importante listo bueno saludos a todos es todo por hoy y nos esperamos en 15 días en este nuevo webinar ya tenemos temas hasta junio probablemente ya en estos días juntemos unos hasta julio entonces cada 15 días vamos a tener actividad espero que todos participen espero que les hayamos que esperamos que les haya gustado mucho y nuevamente agradecemos al doctor Ramón por su experiencia por compartir este tema con nosotros y bueno terminamos esta charla el día de hoy y nos vemos dentro de 15 días listo saludos a todos hasta luego saludos a todos bueno